¿Qué es una buchona? Una buchona ya no es servible para un narco. Son mujeres exuberantes, mujeres que se operan, mujeres que buscan un mejor porvenir y un estatus en la vida. Una buchona sí le interesa el dinero, pero a una buena buchona va por el poder, porque con poder puedes hacer lo que quieras en la vida. Una buchona es aquella mujer extravagante que siempre va por más y por más. Hay buchonas muy pendejas, hay buchonas a buchonas. O sea, hasta como dicen, hasta entre perros existen raza, hasta entre buchonas existen raza. Por ejemplo, hay de las buchonas de 5 mil pesos que son como acompañantes de los narquillos, pero una buena buchona, para ser buchona tiene que cobrar su primera vez entre 100 mil o 150 mil pesos. Y el sueño de toda buchona es convertirse en la mera mera y en la única, en la esposa del narco más cabrón. Entre buchonas hay estatus. Entre más sea el narco con el que estás, o sea, entre más poderoso sea, la buchona sube más. Una buena buchona no puede andar sin uñas postizas, sin cabello postizo, obviamente extensión hasta la cintura, vestido el más embarrado mejor y la mayor cantidad de cirugías que se puedan tener para verse bien y lograr su objetivo. Eso es una buchona, una mujer interesada, una mujer ambiciosa en la vida, pero desafortunadamente casi todas las buchonas terminan mal. Porque, ¿qué pasa? Después de los 30 años, al narco ya no le gusta. Al narco le gustan las jovencitas. Por eso, quien logra ser una buchona, ¿verdad?, se casa con el narco y siempre va a estar ahí. Mujeres que escuchan muchas cosas y que luego por eso las matan. Porque son mujeres que siempre están en el narcotráfico y están metidas en todo el meollo del asunto. Yo que soy de Culiacán, yo que nací en Tierra Blanca, soy nacida allá, que me sé todo este pedo de pe a pa, te puedo decir que está muy parecido a la realidad. Tanto los textos como las actuaciones y como la trama. Yo creo que estamos viviendo en una época muy fuerte en México, bueno, en todo el mundo, ¿no? Ya ves que en las elecciones estás mamadas, en todo el mundo y creo que esto es muy parecido y qué bueno que toquen este tipo de puntos. Ya basta, basta de vivir en el cuento rosa, de hueva, de la cenicienta. La cenicienta, Blancaneda y esas mamadas no existen. Aquí estamos en la vida real y esto es la vida real. No, mira, como yo digo, haber nacido en Culiacán es como ser hija directa de Dios, la neta. No es que me involucre, yo nací con esto, yo crecí con esto, a mí no me asustan estas mamadas, no me asustan. Me involucré en el sentido que no sabes todo lo que he estudiado, todo lo que he leído, estamos de memoria, que es muy difícil, que en las telenovelas no se hace, aquí sí, pero tengo una gran ventaja, que yo soy nacida ya. Entonces, contra eso, nada, al contrario, yo a todos les estoy diciendo, mira, aquí es esto, 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 porque esto no lo haríamos allá, por esto, por esto. Por eso digo que está bien pegada la realidad de esta historia y eso está bien chingón. Y pues no es que me haya involucrado, yo ya soy Aurora León, la hija de Tierra Blanca, a huevo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vane.